¡Papá! ¡Papá! ¿Están a la paro? No, no lo están. ¡Es muy fuerte! ¡Es un Kamehameha! ¡Ya fue suficiente! No voy a permitir que continúes haciendo lo que te plazca. No puede ser, ¿es Samas? ¡Ese de ahí! ¡Es Samas! ¡Ah! Entonces, Black y Samas no son la misma persona como pensé. Él y yo teníamos un trato. Así que no te preocupes, Goku. Yo seré quien acabe contigo. ¡Ah!